Ocho de la mañana, doce minutos, agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas y quiero darle la bienvenida en esta mañana al exrepresentante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, don Denis Rascicot, que está con nosotros. Don Denis, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muchas gracias, Milton. Buenos días. Y también muchas gracias por la invitación de Aviala. Bueno, es un juicio de carácter histórico. No hay duda. Y al respecto, es de una gran importancia porque puede permitir, a la sociedad boliviana, conocer mucho más a fondo y con más detalles, todos los hechos que ocurrieron en 2019, todas las características de lo que fue un golpe de Estado, y también de conocer así la verdad, una verdad histórica más completa, que es una cosa muy importante. Hubo en aquel momento muchísima violencia. Hubo una sucesión que no fue constitucional, que ninguna aceptó, tanto constitucional como legislativo, como en cuanto a la reglamentación, que debe aplicarse en este caso las reglas de la reglamentación en el Parlamento. No hubo una sucesión que no hubo una sucesión que no hubo una sucesión que no hubo una sucesión. Ni por las reglas de COVID. Y, como ya sabemos también, después de la misma auto-clamación de la señora Áñez, Senadora, segunda vicepresidenta, presidente del Senado, que se autopotó también, presidenta, que destató una violencia, una violencia caracterizada de un golpe de Estado, una violencia sistemática. Bueno, don Dennis, le pido por favor unos segundos, vamos a solucionar un pequeño problema que tenemos con el audio, tomando en cuenta, por supuesto, este tipo de problemas que surgen a través de los contactos vía Zoom, la tecnología que nos juega alguna vez, alguna mala pasada. Don Dennis Racicot es exrepresentante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por favor, puede continuar, don Dennis, va a disculpar la interrupción. Bien, entonces yo mencionaba que hubo una violencia masiva a los derechos humanos, muy claros. E incluso en esto quiero referirme a cuatro informes de instituciones internacionales que confirmaron que después, el 10 de noviembre, después del 12 de noviembre en particular, cuando se consumó completamente la autoproclamación, esa violación masiva a los derechos humanos. Se me refiero a cuatro informes. También vieron de cerca y encontraron a las víctimas del golpe. También del informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que en el año pasado, en el mes de agosto, confirmó que la sucesión no fue constitucional. Y también confirmó que hubo masacres, violaciones graves a los derechos humanos e incluso confirmaron ejecución sumarias. Y ya sabemos que ejecución sumarias en ese tipo de contextos son equivalentes a criminales de la humanidad. El mismo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por el cual dirigió una oficina durante nueve años en Bolivia, confirmó también violaciones graves a los derechos humanos en aquel momento del golpe de Estado y después. Y finalmente este año el Comité contra la Tortura también confirmó incluso violencia de carácter racista, insistió en esto. La violencia durante antes y después del golpe de Estados Unidos y también la aplicación sistemática de la tortura y los malos tratos a personas que fueron detenidas en una forma también indiscriminada y masiva, porque se habla de al final de 30 personas muertas, de más de 800 heridos, muchos de ellos centenares heridos por armas de fuego y de fuego oficial de la policía y de las fuerzas armadas en particular. Y también confirmó más de 1500 personas que fueron detenidas y ya se empieza a conocer, ya de hecho se empezó a conocer desde el año pasado, 2020, después de las elecciones que confirmaron el nuevo gobierno y el retorno del MAS al gobierno con el presidente Guizá, se confirmó en algunos casos lo que fueron estas detenciones, que fueron violatorias de los derechos humanos a todas las personas que fueron detenidas. Entonces no hubo sucesión constitucional y hubo violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces esa verdad necesitaba ser conocida por la opinión pública en Bolivia. Era necesario que la sociedad boliviana se entera, sea al tanto en una forma completa del conjunto de las circunstancias de la violencia del año 2019. Hasta la fecha, hasta el momento de las elecciones de octubre de 2020, esa situación era poco conocida en el país porque en particular, lastimosamente los medios de comunicación no presentaron estos aspectos de lo que le ocurrió. Entonces el juicio es una ocasión y es el inicio de un proceso de verdad, un proceso de construcción de una memoria completa sobre lo que ocurrió en aquel momento. Y también es para las víctimas la ocasión de conocer la verdad y de obtener justicia y eventualmente una reparación que sea integral y adecuada. Que fue una recomendación de la Comisión Interamericana. Fueron también la verdad y la justicia y la reparación, recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, del WACNUD, del alto comisionado y también del Comité contra la Tortura más reciente. Entonces, yo creo que es una ocasión histórica, como dije al inicio, que no hay que desperdiciarla. Es importante que se reinicie ese juicio conforme a la ley, conforme al Código Procesal Penal y es necesario que se desarrolle en forma justa al interior de lo que es, lo que llamamos en derechos humanos, el debido proceso. Un juicio justo que respeta integralmente los derechos de las personas que son ahora acusadas. La señora Añez, ex senadora del Parlamento y también los señores militares, las autoridades militares que están en estos momentos en este juicio. Pero a su vez, es absolutamente necesario respetar los derechos que tiene, uno, la sociedad en su conjunto, de saber la verdad, y por otra parte las víctimas, que sus derechos se han respetado por parte de las entidades que van a defender sus derechos, en particular la Fiscalía General de la República. Doctor Rascicot, usted hace referencia a cuatro de los informes más visibles que confirman la violación a derechos humanos en nuestro país a partir de la gestión 2019 y el inicio del golpe de Estado. Pero, ¿quiénes propiciaron estas violaciones a los derechos humanos? Si bien ahora, cuando escuchamos hablar acerca del proceso que se iniciaría contra Janine Añez y este juicio oral, se presenta a la ex senadora como la figura visible o solamente se habla de ella. Han habido muchos participantes, tanto políticos como grupos para policiales y para militares en nuestro país, que han perpetrado esta violación a los derechos humanos. ¿Quiénes deberían estar incluidos también en este proceso? ¿Quiénes deberían ser investigados? Por favor, doctor Rascicot. Bueno, hubo varios niveles de violencia, pero por supuesto, en estos momentos, en cuanto a los juicios que se inician, se trata de ver a las personas que fueron implicadas a lo más alto nivel. Cuando nos referimos a la señora Añez como ex senadora y a los generales que estaban en aquel momento en el comando de las Fuerzas Armadas, son personas que tienen su responsabilidad en lo que ocurrió, obviamente. Y al mismo nivel, al interior de la policía, hay distintos niveles de responsabilidad. Hay una cadena de mando también, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero eventualmente también, bajando a otros niveles, cuando hablamos de miles de víctimas, donde hay la necesidad también de hacer la investigación a nivel de la Fiscalía, se pueden establecer otros niveles de participación de elementos de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Yo tengo entendido que hay una querella que se está presentada en representación de 54 personas que fueron víctimas caracterizadas de la aplicación de la tortura. En este caso, se han identificado alrededor de 120 elementos de la policía que en lo que se han aplicado a estas personas detenidas. lo que se han aplicado a esta cadena de mando, desde el nivel ministerial, en aquel momento, desde el gobierno de facto, hacia las altas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y más abajo en la cadena de mando, a autores materiales que son efectivos de distintos niveles en la hierarquía de las instituciones de seguridad. Doctor Racicot, ya hablando acerca de los informes internacionales y del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, han realizado varios requerimientos y también recomendaciones a nuestro país. Tanto el juicio por el caso golpe de Estado 1 como el caso golpe de Estado 2 serán fundamentales para cumplir estos requerimientos y recomendaciones de estos grupos internacionales que han llegado a investigar lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019. Fundamental. Todas estas organizaciones han sugerido que se desarrollan las investigaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos. Estas investigaciones deben realizarse en forma profesional, en forma seria, en forma integral. Esa es la recomendación tanto de la Comisión de Tierra Americana como del grupo interdisciplinario, como el Comité contra la Tortura. Se debe investigar en una forma profesional en el respeto de los derechos humanos de las personas que podrían ser identificadas como responsables, como autores materiales o intelectuales, pero también en el respeto de los derechos de las víctimas. Insisto en eso, en el respeto de los derechos de las víctimas a conocer la verdad. Entonces, todas estas organizaciones han insistido. Es una, dentro de las recomendaciones, son las más fundamentales. La presión de las investigaciones para descubrir la verdad y hacer la justicia. Llevar esta investigación a la justicia, precisamente, para que sean puestos a ser juzgados las personas identificadas. Y si es el caso que se encuentran culpables, que sean sancionados y declarados responsables, y sancionados como lo prevé la ley. Eso es el deber del Estado fundamental. Son dos deberes en materia de derechos humanos. Respeto y garantía. Respeto significa que el Estado y los funcionarios públicos, sus fuerzas de seguridad, no deben estar implicadas en forma directa en la violación de los derechos humanos. Es decir, cometer violaciones graves o crímenes de la humanidad. Y por otra parte, el deber de garantía significa que cuando ocurre violación a los derechos humanos, el Estado está obligado de investigar estas violaciones, está obligado de enjuiciar los responsables que han sido identificados, que sean materiales o intelectuales, y finalmente de castigarlos si se encuentran culpables, y de reparar en forma integral las víctimas de estas violaciones. Entonces, cuando ocurre un golpe de Estado como ocurrió, con violaciones masivas a los derechos humanos, se trata de investigar tanto la participación a los más altos niveles de las personas que realizaron ese golpe de Estado, como a su vez a otros niveles de la cadena de mando, los autores materiales que fueron implicados en la comisión de estos delitos al nivel material. Doctor Racicot, quiero agradecerle, quiero agradecerle por estos minutos, es un tema amplio sin duda alguna, y lo estaremos convocando nuevamente para conocer más detalles desde su visión, por supuesto, que conoce mucho acerca de los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo en Abia Yala. Un gusto compartido, Milton. Muchas gracias a Abia Yala. Gracias. Ha estado con nosotros el ex representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, haciendo puntualizaciones fundamentales, ya que para él este juicio oral contra Yanine Áñez es un paso histórico en nuestro país para lograr la reparación de daños. Y la violación de los derechos humanos lo ha dado a conocer, ha sido ya refrendada por varias instituciones internacionales y expertos, más bien, que han dado a conocer a través de informes e investigaciones todos estos hechos. Nosotros continuaremos, por supuesto, informándole a usted para que conozca los detalles de cómo se desarrolla todo este proceso. Ocho de la mañana, 30 minutos, momento de revisar el panorama deportivo. ¡Gracias!